hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos todos a un nuevo vídeo yo me presento para los que no conocen este es el canal razonando con aurica y bueno el día de hoy vamos a reaccionar algo súper divertido súper gracioso súper guay no sé cómo decirlo no y es que vamos a reaccionar a un parque de atracciones que hay en chile así que tengo muchas ganas de verlo porque yo de pequeña siempre es cuanto una pequeña de tuta siempre me encantaba iba a los sitios y tengo donde yo vivo un parque de atracción de los más grandes que se llama terra mítica pueden chequearlo también en internet y es muy muy bonito así que a mí me encanta lo que pasa es que ahora conecta un poco pues sí que es verdad que ya cada vez tengo un poquito de más miedo un poco más respeto vamos a decirlo así pero me encanta verlo y me parece algunos lugares increíbles así que vamos a reaccionar lo vamos a ver qué es eso de qué se trata y bueno espero que te guste mucho pero chicos vamos a comenzar con la vídeo reacción comenzamos en 3 2 1 vamos a darle play wow pero cura qué bonito mira el sol chicos arrancamos otro vídeo y les cuento que en la aventura del día de hoy vamos a ir a un lugar que tiene que ser una visita obligatoria cuando vengan a santiago de chile y bueno les contamos que ahorita hemos venido a tintín tierra doble de tambores fantasilandia está listo tú listo bueno que falta silanda es un parque de diversiones aquí en la ciudad de santiago de chile así que vamos a explorar a ver qué podemos encontrar de molesto venga comenzamos es bastante grande y y bueno si quieren saber cómo llegar les cuento que primero tienen que tomar ya sea la línea 1 o la 2 y se tienen que bajar en la parada que dice para los higgins la parte de esos dentro del parque ahí está fantasilandia así que pues si estamos ya unos metros desde aquí logro ver las letras que dicen fantasilandia y unos chicos gritando con todas las emociones de sus corazones aunque hay que hacer hay una pasar por la seguridad claro como hay tanta gente que es algo me parece razonable muy bonito la entrada es muy muy bonita está alineando en cuanto a las entradas chicos les cuento que ustedes las puedan adquirir en fantasilandia.cl o bueno ya estando aquí en el lugar ustedes pueden hacer igual las cosas y adquirirlas de estaquilla pero yo realmente siento que es mejor que atraer las hechas porque se ahorran esa cola bueno ya dentro del lugar ustedes pueden ver cuánto tiempo de duración van a esperar de cada atracción descargando una aplicación que se llama fantasilandia por ejemplo miren ahorita estamos viendo que en esta uno tiene que esperar cinco minutos en esta otra uno tiene que esperar 30 minutos y así ustedes van viendo a ver cuánto tienen que esperar y además de eso les cuento que el precio de la entrada tiene un costo de 16 mil 590 y abren todos los días pues les cuento que para la calendarización de ver cuándo abren fantasilandia tienen que revisar en la página de barrio en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio así que el centro y como irá a ver qué encontramos de boletos guau me encantan esas cosas de chico la bueno ahorita vamos a subirnos esta atracción que se llama rapid river es una atracción donde uno se sube como unos flotadores y se desliza por un tobogán ahorita quizás la cola está algo larguita quizás de unos de unos 30 minutos pero ya nos falta poco pero si ya estamos en la en la lancha listo ahorita lo hicimos en una posición desventajosa porque va de lomo y balmo está moviendo la balsa para qué para que quede el mapero bien prensada balas aquí en fantasilandia y varios juegos acuáticos y bueno este es uno de ellos así que bueno ahorita vamos como en un río no sé si logran ver aquí ahorita vamos como la parte suavecita porque después de eso uno va como en una rampa y después de eso lo tiran en un tobogán así que hoy ya va más rápido el río chicos el río editor música se llama rapid river editor música de aventura hoy ya vamos ya en la rampa ya vamos bien prensadas aquí no es cierto ya se duplaba es del miele ah si que es rollo a poma ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Qué tonto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dame la piroda! ¡Un poco sí! ¡Papá! ¡Cuánto le vas haciendo así! ¡Mera, papá! ¡Ahhh! 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 se me mojo todo el lomo se me mojo todo el sábado yo siento que esta cosa se desinfló ya vimos que se me puso el lomo en el suelo voy a llorar a Valmo siento que se le pincho ese borde pero bueno está moviendo un montón vamos a ir en otras atracciones vamos a ir de lo más suave a lo más extremo yo se me mojo el tapado la botella, niña wow esa es que bien que bonito es bonito como la siguiente atracción a la cual hemos decidido ir se llama Tsunami este es un parquito que baja wow me encanta si, si, si ese también me montaría ya son dos claro, una refrescada va bien claro, hace calor super listo bueno, van a creer que Sofie me sorprendió porque me dice que la gente que va a las orillas normalmente es la que más se moja y yo le pregunté ah pues pásate para en medio me dice que no porque se quiere mojar así que pusimos albicini que no se quiere mojar aquí en medio aunque realmente aunque realmente siempre te moja siempre te moja no importa la posición en la que vayas así que hoy sí ya viene aunque eso sí la mancarilla te va a salir pero remojada déjole déjole es cortita esa esa atracción es cortita pero sí que es así como fuerte hubiera estado bien que hubiera sido un poquito más larga claro, el tsunami el barquito es para que les moje bueno, yo digo que lo esperemos de todas formas ya nos vamos a mojar así que ahí viene ahí viene madre mía madre mía yo suelo pensar que ahora mismo me estaría mojando me muero yo también quiero que hace calor bueno, Tulio se unió para mojarse estamos listas ya vimos que el spot yo me puse en medio y no recién ni una gota pero ah, pues no, nos subimos otra vez con esta mojada suficiente ya me dio frío pero bueno ahí viene ahí viene esta madre me va a doler ostras, viene fuerte amor, si no se queda escurrida Diego usted quería mojarse madre mía menos mal que la cámara se puede mojar un poco hoy ya nos nota calor yo solo la vié seguimos madre mía que bueno que bueno vamos para la siguiente parada el boomerang porque no porque el público te espera no pasa nada bueno Luisini esto es lo que te espera Luisini ya se está rajando como que me voy a saltar como que me voy a saltar la reja no para atrás sí siento que Sophie también ya la miró con un poquito de miedo solo es por la parte que va en reversa y a mí me daría cruza también a ver vaya mira los chicos bien frescos como una lechuga y bueno chicos les cuento que la primera vez que nos subimos a esta atracción lamentablemente no salió muy bien pero salió un poco chistoso así que aquí se las dejo es que va tan rápido bueno y si vamos saliendo como es que van un boca abajo no esa no me subo para o sea en reversa no se siente tanto se siente más lo primero así enfrente y Luisini la sintió tranquila más o menos has visto cuando se te cae el celular y le hace algo así éramos nosotros y Balmoy está extrema está bueno yo digo que no hubieras aguantado solo de verlo ya siento que creo que lo hubieras logrado y para que vean el sacrificio que hicimos chicos volvimos a subir nos a la atracción y la volvimos a grabar pero y si con mejor enfoque así que debo es que te da la punta evercruz ya ves mierda hacia atrás estás listo tío Frank ¿por qué te lo falo era tan pecado? adiós se lo sufrió la mierda no hacia atrás no fue adiós madre que locura hoy si acabamos acabamos de salir lo volvimos a grabar porque el anterior estábamos muy nerviosos pero hoy en esta hasta nos hizo barra ever como expectativas ahí no es otra onda yo solo cerré los ojos porque si los abría me desconectaba yo no sé cómo hace Tulio para tener ese control de emociones no es verdad que tiene nervios ya es cero temblas de frío no yo igual yo hubiera hecho igual se los ojo así y ya está no llorado es porque la cámara tiene una estabilización bien fuerte quizás por eso guau es que mira da una vuelta ahí es bien heavy boomerang bueno ahorita que tenemos la adrenalina del 100 vamos a ir a la siguiente el raptor Luisine y lista esta se ve perra lo bueno es que forever trip no va a ser barra Luisine no no tenés que vencer no va a grabar tenés que vencer tu miedo no me voy a quedar para grabarlo déjole polinesios yo creo que nos vamos a subir se ve que uno se zangolotea bastante se ve un poco recto así que bueno por el video anterior les cuento que si vieron que se movía bastante era porque no hombre estaba potente estaba potente vamos a ver si en este logramos hacer unas tomas pero si no lo siento bueno ahorita lamentablemente les traigo malas noticias chicos no vamos a poder grabarlo porque esta volada esta intensa este boomerang pero aquí les voy a dejar con unas tomas para que se hagan una idea de que es lo que se vive aquí sería que se lo colgase en mi pecho y va grabando eso un poco lo que es la atracción es la única manera viste que los gopro siempre tienen con un arnés y todo y ahí la grabando es la única forma o aquí en la cabeza no veo otra manera de grabar esta toma que locura para un segundito simplemente para explicar nada más y es que yo creo que en esa no me subo me parece demasiado sí que es verdad que como que va así y va siendo así no es que te da la vuelta pero igualmente lo veo difícil continuamos madre fíjate que vuelta acá como para yo hacer esto no bueno vamos saliendo esta volada casi me saca el pecho a ver ¿qué es lo que te gusta 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 no, pero la cabeza me doy en esa volada es lo que te gusta es lo que te gusta inevitablemente porque no se puede pero yo pasé con los ojos cerrados hasta después que pasó quizás la mitad ya me animé a abrirlos pero es como perrona hasta me duele la garganta de gritar ay qué bonito qué bonito me gustó ay qué lindo de los niños bueno y les cuento que nos íbamos a subir a este spider pero gracias al cielo quiero decir lamentablemente lamentablemente han cerrado la cola porque ya es hora de cerrar el parque lo van a cerrar en una media hora y en esa media hora toda la gente que está haciendo aquí fila pues va a pasar y se va a subir así que no, me creo que este es un milagro de Cristo Señor me he salvado me he salvado madre no, esa me he subido alguna vez casi así pero sí que es bastante fuerte es lindo el parque que es bonito guau eso me encanta y bueno chicos se llegó la tarde pero aquí vamos ir terminando este video conociendo fantasilandia de Santiago de Chile llevó un frío yo pensé que no iba a ser frío pero esta agua de estos huevos acuáticos estaban heladísimos y bueno para terminar este video me compré un churro de estos o sea un churro que tiene no sé como azúcar me costó un churro dicho había aprendido que un lucas son mil pesos chilenos así que un lucas o mil pesos lo mismo pero bueno nos despedimos de esta aventura espero que les haya gustado y hayan conocido fantasilandia no me subí a todas las ruedas pero me subí diciendo yo las más extremas aunque hay unas que no pude grabar lamentablemente no van a poder ver mi cara de reacción llorando y lagrimeando de dolor y con una adrenalina al 100 pero y logré grabar las que pude así que si chicos nos despedimos de este video no olviden dejarse el like y suscribirse y bueno nos vemos en la próxima que bueno